Flor y Canto presenta Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, parte 2. Después de esto, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya, y pensaba, después de estar allí, debo visitar también Roma. Envió dos de los que lo ayudaban a Macedonia, Timoteo y Erasto, y él se quedó todavía algún tiempo en la provincia de Asia. Por entonces, a causa del camino cristiano se produjo una gran revuelta. Un tal Demetrio, un orfebre que fabricaba en plata reproducciones del templo dedicado a la diosa Artemisa y proporcionaba a los artesanos buenas ganancias, reunió a estos y a los demás del mismo oficio y les dijo, ¿Ustedes saben bien que este trabajo es la causa de nuestro bienestar? Pues, como pueden ver y oír, ese Pablo ha logrado convencer a muchos, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia, de que no son dioses los que se fabrican con las manos. Corremos el peligro, no solo de que nuestro oficio se desprestigie, sino también de que se pierda el respeto al templo de la gran Artemisa, y de que venga a arruinarse la majestad de aquella a quien venera toda la provincia de Asia y todo el mundo. Al oír esto, se enardecieron y comenzaron a gritar, grande es Artemisa de Éfeso. El desorden se extendió por toda la ciudad, que se dirigió en masa hacia el teatro, llevando por la fuerza a los macedonios Gallo y Aristarco, compañeros de Pablo. Pablo quería presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunos que ocupaban altos cargos en la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le mandaron aviso rogándole que no fuera al teatro. Cada uno gritaba una cosa, la asamblea estaba sin control y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Empujado por los judíos, salió de entre la multitud un tal Alejandro, el cual hizo señas con la mano, dando a entender que quería hablar al pueblo. Pero en cuanto supieron que era judío, se pusieron todos a gritar durante casi dos horas, grande es Artemisa de Éfeso. Por fin, el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo, Efesios, todo el mundo sabe que la ciudad de Éfeso es la encargada de proteger el templo de la excelsa Artemisa y de su estatua venida del cielo. Como esto es innegable, conviene que se calmen y no actúen con precipitación. Han traído a estos hombres, pero no son sacrílegos ni blasfemos contra nuestra diosa. Y si Demetrio y los artesanos de su oficio tienen algo contra alguno, para eso se celebran asambleas públicas y hay vicecónsules que recurran a ellos y defiendan unos y otros sus derechos. Si tienen algo más que reclamar, háganlo en el tribunal, porque corremos el peligro de ser acusados de rebelión, ya que no podemos alegar ningún motivo que justifique esta revuelta. Y dicho esto, disolvió la asamblea.